¡Un calendario, un calendario de amor! ¡Calendario de amor! ¡Un calendario de amor! Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Te invito a que te suscribas. Y también, por favor, activa la campanita para que te notifique cada vez que subo video. Este domingo fue muy especial. Conocí a Pau y a Sandra. Que te invito a que te suscribas a sus canales. Son unas chicas muy encantadoras. Fue un placer tenerlas aquí en casa. Aceptaron la invitación de venir a convivir en mi casa. Tuve la dicha de tener a Pau, a Sandra y estuvimos haciendo un en vivo. La primera vez que Sandra hizo su en vivo y para mí también. Te invito a que te suscribas al mundo de Pau. Ella es Pau. Y también al de Sandra, Crafts y más. ¡Hola! Ahora les voy a estar haciendo una deliciosa salsa mexicana. Cortando aquí mis jitomates. A este chile le falta. Chile de árbol. Aquí está. Un chile habanero. No le falta aún. Chile serranos. Chile serranos. Chile serranos. Aquí. Ahí está. Bueno y para empezar a hacer nuestra salsa mexicana, yo ya corté mis jitomates de mi jardín. Ahora le agregué también dos cintas de ajo. Le voy a poner también tres chiles serranos de mi jardín también, como se dieron cuenta. Y tres chiles de árbol. Muy importante, quitarle el tallito, por favor. Ahora le vamos a agregar agua. Ahora le vamos a agregar agua. Y lo vamos a poner a que hierva. Ay, perdón. Lo vamos a poner a hervir. Ok. Vamos a poner nuestra ollita. Vamos a tapar y vamos a dejarlo así como por dos minutos que esté aquí hirviendo. Ahora lo que voy a estar haciendo va a ser agregar mis jitomates, mis chiles y mi ajo. Voy a licuar muy bien. Voy a tapar. Como pueden ver, yo no le agregué agua porque ya nuestros jitomates tienen ya bastante jugo. Como pueden ver, están tan jugosos que miren cómo quedó. Bien jugosita mi salsa. Aquí tengo cilantro y cebolla. Que esto lo voy a estar integrando en mi salsero. Que es este. Ahí voy a poner mi cilantro, perdón, y mi cebolla. Eso también lo dejo a tu gusto. Qué tanto de cebolla y qué tanto de cilantro quieras. Le voy a agregar sal. Sal al gusto. Yo aquí la verdad me pasé un poquito. Que tuve que volver a poner a hervir otros jitomates. Ahora lo que voy a hacer es agregar mi salsa. Al cilantro y la cebolla. Voy a mover muy bien para que la sal quede muy bien integrada. Igual que mi cilantro y mi cebolla. Esta salsa está deliciosa. Esta salsa está deliciosa. Se la recomiendo. Está, híjole. Para chuparse los dedos. Como pueden apreciar el color de mi salsa. Está muy bonita. Muy rojita. Y eso es gracias a los jitomates que yo tengo en mi jardín. Ya que no le pongo ningún químico y crecen así natural. Orgánicos. Miren nada más. Qué ricura. Ahora estoy lista para hacerme una deliciosa quesadilla como esta. Le voy a estar agregando salsa a mi quesadilla. Y ya podrán saber la explosión deliciosa que voy a tener en mi boca. Muchas gracias por haber pasado a mi canal. Que tengan una bonita noche. Bendiciones. Bendiciones.